Hace ya algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo ya seguir así Intenté olvidarte y no, no lo conseguí Lleno de recuerdos todos hablan de ti La casa vacía, ni luz, ni alegría Estoy muerto en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Navegas fiel, si es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó Para los dos Cuando zarpa el amor No sabes lo difícil que ha llegado a ser Estar sin tu cariño, sin poderte tener Cuánto eché de menos, mi niña, tus besos De ti ya nunca me separaré Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando zarpa el amor Cuando zarpa el amor Te marco para los dos Cuando zarpa el amor 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 Cuando zarpa el amor